¿Qué tal? Una noticia de los últimos días importante fue el anuncio del acuerdo entre Lima Airport Partners y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la interpretación del contrato vigente, que en resumen lo que ha aprobado es que el LAMP pueda cumplir con sus compromisos a través de la construcción, en realidad, de un terminal más, quedarse con el que se tiene ahora, invertirse en su... ...terminó, esto despertó controversia, los representantes del LAMP han hablado con medios de comunicación, entre ellos este, para exponer cuál es lo que según ellos son las ventajas, las bondades de este acuerdo, señalan que se van a invertir bastantes cientos de millones de dólares más, me parece que pasan de 1.200 a 1.600 como compromisos de inversión, pero, Juan, esto es el que es, no solamente un empresario con mucha experiencia en el sector de turismo, sino además director de COMEX, a Público Perú 21, una opinión que es sumamente crítica con respecto a esta decisión, enrostrándole al Estado peruano la responsabilidad de haber aprobado una figura que él mismo, el mismo Estado, habían denegado anteriormente, e incluso, pues, habla de lo que sería, pues, un aeropuerto parchado, una figura híbrida, un aeropuerto Frankenstein, para utilizar su término, y, por supuesto, vamos a escuchar también esta opinión. Juan, gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias, gracias a ustedes. A ver, sí, sí, a ver, esto, yo obviamente estoy acá representando al sector turismo, ¿no? Pero el aeropuerto Jorge Chávez no solamente es para los turistas extranjeros, es para los turistas nacionales, para los peruanos, para los limeños, para los que hacen negocios, etcétera, etcétera. Solamente para hacer un poquito de historia, antes de la pandemia, el Perú no podía seguir creciendo, turísticamente hablando. ¿Por qué? Porque ya teníamos un cuello de botella gigantesco, que era el Jorge Chávez, ¿no? Y ya no entraban más vuelos, no podían entrar nuevas líneas a ellos, etcétera, ¿no? Viene la pandemia, y ahí comenzamos a ver una serie de modificaciones al gran plan que se había acordado para que Lima sea, o vuelva a ser, después de muchos años, el gran hub de la región. Nosotros, geográficamente, somos los que estamos mejor ubicados y podríamos ser el gran hub de la región, ¿no? Este, LAB, que es el concesionario, había hecho una serie de inversiones en el aeropuerto, pero el Estado peruano no había cumplido con entregar los terrenos para poder hacer la ampliación de la segunda pista y el nuevo terminal, ¿no? Y la torre, por supuesto, de control que va entre la dos. Esto ya sucedió hace tres años, si no me equivoco, ya se entregaron los terrenos, ¿no? Después hemos tenido una pandemia. Dieciocho. Terrible, terrible, pero que estamos todos, pues, claros y lo estamos viendo que post-pandemia las cosas comienzan a regresar a la normalidad y ha sido un bache simplemente, ¿no? Hoy día ya el número de vuelos está ya acercándose, pues, al dos mil diecinueve, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? Nadie está diciendo que LAB no está haciendo una inversión. Además, ojo, no lo está haciendo porque quiere, porque así se lo exige el contrato. La segunda pista y la nueva torre de control, muy bien, inclusive están dentro de los cronogramas. Con eso estamos totalmente de acuerdo. Y felicitar, por supuesto, inversiones, sobre todo en los momentos tan difíciles que vive el país, ¿no? Pero el aeropuerto, pues, es algo que es clave, ¿no? El aeropuerto de un país donde todo pasa por Lima, que está mal, pero en la realidad necesitamos, pues, una infraestructura adecuada, que es lo que, como se habían planificado, ¿ok? Debido a la pandemia, este, Fraport, lo que dice es, ojo, veamos cómo reducimos la inversión, porque no sabemos cuándo va a regresar el número, ¿no? El movimiento de aeropuerto comercial, ¿no? No sabemos cuándo va a regresar, porque internacionalmente se ha hablado, pues, que el 2024, 2025, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo es que esto está regresando más rápido de lo pensado. Entonces, dicen, ¿cómo hacemos para que la inversión sea menor a la inversión que habíamos proyectado? Que era hacer el gran terminal que va entre las dos pistas, ¿no? Y el actual terminal, un terminal construido en el primer gobierno de la UN de los años 60, obsoleto, ¿no? Ya deja de funcionar, porque ya está obsoleto, ¿no? Entonces, este, y justamente ven, ojo, tenemos este problema, los flujos, lo que tenemos que hacer es mantener el terminal antiguo y hacer un terminal, ¿no?, más pequeño, ¿no?, que puede ser modular y podría ir creciendo en el tiempo, ¿no? El problema, el problema, ojo, yo soy un empresario privado, yo cuido también mis recursos, este, pero a la hora que yo comprometo en algo, tengo que cumplirlo. ¿Cuál es el problema de tener dos terminales? Entonces, en el mundo muchos aeropuertos tienen dos terminales, tres terminales. Ese no es el problema, el problema es cómo conectar. Eso, 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 perdóname, es lo que ellos señalan, ¿no?, como un argumento de fuerza, que de alguna manera es la tendencia entre los aeropuertos ahora. No, no es la tendencia. Lo que pasa es que si tú tienes un, un gran plan maestro desde el comienzo y, y bueno, tienes el terminal uno y después hay un crecimiento y automáticamente es el terminal dos, que están perfectamente conectados, ya sea por, por, caminando a través de estas rampas eléctricas o a través de un monoriel. Esas rampas o mallas, sí. No, obviamente, las cosas modernas, pues, para movilizar miles de personas, ¿no? Entonces, eso es perfecto, no habría ningún problema. Si nosotros pudiésemos hacer un terminal al costado del actual terminal, no pasaría nada. Porque, o ampliarlo, no pasaría nada. El problema, el problema es que el terminal, al tener, mantener el terminal antiguo y el terminal nuevo, tienes una pista en el medio. Este, entonces, ¿cómo vas a comunicar los pasajeros que aterrazan en un terminal y tienen que usar el otro terminal? O viceversa. No hay comunicación, ¿no? La comunicación es, tiene que avanzar, ¿cuántos metros mide una pista de aterrizaje? ¿No? Cientos de, cientos de, cientos de, cientos de, cientos de, cientos de, lineales. Entonces, pasa, la conexión es muy mala. Tan mala, que el app todavía no nos cuenta cómo van a conectarlo. Ahora, ojo, yo no soy un especialista en aeropuerto, mucho menos. Y yo no, yo, yo, yo no debería ni siquiera ser la persona que está acá defendiendo esto porque no soy especialista. Yo lo estoy repitiendo lo que dicen los técnicos del MTC y los técnicos de Ocitrán. Ellos han recomendado no aceptar esta posibilidad de tener estos dos terminales. Por escrito. Pero, si no lo tienen, se los pasan. Sí, no, fueron las opiniones iniciales, por supuesto, sí. Claro. Es correcto. Entonces, si los técnicos, que desgraciadamente muchos de ellos ya no están, pues, sabes que acá la gente buena va desapareciendo de este gobierno rápidamente, ¿no? Entonces, pero ya está por escrito. Entonces, el problema es ese. El problema es que no vamos a hacer el Grand Hub, ¿no? ¿Por qué? Porque las líneas aéreas van a tener unos sobrecostos terribles. Los pasajeros van a tener sobreestiempos terribles. Vamos a tener dos entradas al aeropuerto de Lima. Uno por Fawcett, otro por Santa Rosa. No se van a unir. Es un parche. No justo o no, es un parche. Entonces, después de haber esperado 15, 20 años de atraso por culpa del gobierno de no haber entregado las tierras, pero ya se entregaron, ¿no? Y ahora, por una pandemia que ha durado casi dos años, no podemos dejar de exigir tener el Gran Terminal para que Lima se convierta en el Grand Hub aéreo. Geográficamente ya lo somos. Lo único que nos falta es la infraestructura. Y la solución que está dando el LAP no es la adecuada. No digo que no va a funcionar. Por supuesto que va a funcionar, pero no es la adecuada. Y no vamos a poder ser, y con esto termino, el Gran Hub aéreo merecemos ser. ¿Cómo es el cálculo, Juan, de la inversión? Porque señalas que, claro, que LAP... Como lo ha hecho aquí en Monterio, están los cientos millones de inversión. Pero tú retrucas que por el... ¿Cómo es eso? Porque esto tiene que ver con los tiempos de entrega, ¿no? Sí, se entrecorta un poco, Enrique, pero creo que quiero haberte entendido. Bueno, son cifras que han dicho ellos, no las he dicho yo. El hacer, el dejar de hacer el Gran Terminal, que son 800 millones de dólares menos. Eso lo han tocado, lo han informado inclusive, si no me equivoco, en un directorio en Frankfurt. O sea, el hacer un terminal chico y remodelar el actual, son 800 millones menos de inversión. Eso lo han dicho ellos, yo lo estoy repitiendo, yo no conozco su número, pues no, no. Eso no responde a mí, eso lo han dicho ellos. Entonces, yo lo que estoy defendiendo, no solamente el turismo, por más que eso es mi principal papel, yo estoy defendiendo a la modernidad de la ciudad de Lima y del Perú, ¿no? A que todos tenemos el derecho de tener servicios de primer nivel, y tenemos que soñar con eso, ¿no? Y eso ya lo teníamos y lo hemos perdido. Y lo que no podemos entender es cómo el ministro de Transportes y Comunicaciones y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, que los dos estaban en desacuerdo con aprobar dos terminales, de un día a otro, lo aprueban. Con todos sus técnicos diciendo que no deberían aprobarlo. Alguien tiene que explicar eso. Nadie dice que el LAP no está invirtiendo, y yo, felicitaciones, invertir en estas situaciones tan difíciles que estamos, pucha, espectacular. Este, bueno, es un contrato que tienen, tienen que hacerlo además. Pero no están haciendo lo que el Perú se merece. Ese es mi punto de vista. Ese es mi punto de vista. Y es inobjetable. Porque nadie puede decir que tener dos terminales mal conectados es mejor que tener un gran terminal. Nadie puede decir eso. Y ese era el proyecto que estaba, que se tenía, y que por excusa de la pandemia, porque no podemos, estos son contratos de largo plazo, con un bache, no podemos cambiar las cosas. Ese es mi punto de vista, y eso es lo que voy a seguir defendiendo, por más que creo que ya van a hacer lo que no deberíamos aceptar como peruanos. Pero queda claro el punto de vista. Ahora, ojalá la señal no nos traicione, y también un llamado de atención, precisamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque lo que estamos viendo relacionado con señal y demás, tiene que ver, de todas maneras, con lo que adviertes. En el turismo preocupa mucho, como en todos los sectores, pero preocupa que se esté desarmando una capacidad técnica, profesional, instalada en el Estado, que, como repito, se está viendo de modo transversal. Nos señalas que las perspectivas y el movimiento del sector podrían acompañarnos, incluso frente a lo que podría ser cierto pesimismo. Nos podría ir mejor, la recuperación del sector podría ir mejor. ¿Cómo va el sector público alineado con este rebote? Porque entiendo que se ha perdido mucho profesional, como señalabas. No, a ver, lo que pasa es que el Perú es más grande que sus gobernantes, por suerte, ¿no? Por suerte. Por suerte, ¿no? Porque, bueno, de estos gobernantes que tenemos, bueno, este, de ese, no, creo que, no sé, yo tengo 54 años, y he vivido, he vivido a Velasco, he vivido, ¿no?, a Morales Bermúdez, al primer gobierno de Alan García, que fue catastrófico, catastrófico, pero el nivel de funcionarios que estamos viendo ahora, yo creo que nadie los ha visto. Nadie ha visto una construcción. Es una pena, es una pena porque es muy fácil destruir y es muy difícil construir, ¿no? Y ya los servicios del Perú ya eran bastante mediocres, y ahora, bueno, lo vemos pues en todos, y los brevetes, pasaportes, cosas que claramente no deberían, pero en general, vemos un, para contestar directamente a tu pregunta, el Estado no tiene ninguna intención, ni sabe cómo dar los servicios que necesita. Y te pongo otro ejemplo relacionado a nuestro sector. El aeropuerto de Cusco es el segundo aeropuerto más importante del Perú, y es el único aeropuerto importante no concesionado, ¿ok? Lo maneja Corpac. Para que tengas una idea, el aeropuerto de Cusco, el segundo más importante del Perú, es un aeropuerto donde ni siquiera puedes tomar agua, ¿ok? Todas sus tiendas, todos sus cafés, todos los servicios que tienen que dar para miles de pasajeros al día, ¿ok? Están cerrados. El aeropuerto se cae a pedazos. Increíble. Hace año y medio, dos años, que el aeropuerto no cuenta con un gerente, ¿ok? Y no les interesa. Hemos hablado con todo el mundo, ninguna posibilidad. No les interesa. No saben cómo hacerlo. El nivel de funcionarios que siguen poniendo es lamentable. Claro, si tú no pones a las personas con el perfil adecuado para manejar aeropuertos, ahí están los resultados. Y eso es un pequeño ejemplo. Otro ejemplo de hoy día, de esta semana. Hemos luchado para que Chile abra la frontera sur, ¿no? Para Tacna, eso es clave, ¿no? Y para el sur del país, y para el turismo. Porque el chileno es un gran cliente del Perú. Por distintos motivos. Entonces, ¿tú puedes creer que el día de hoy, desde que abrió, la cola, la espera es de tres y cuatro horas para cruzar la frontera? ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque han puesto un nuevo control, que es el sanitario. ¿Ya? Aparte de los controles migratorios, han puesto el control sanitario. ¿Sabes cuántas personas, en el lado peruano nomás, ¿sabes cuántas personas atienden a estas miles de personas? ¿Cuántas no? ¿Quién es más todos los días? Una. No puede ser. No puede ser. Una persona. En otro país, no sé de aquí, eso de migraciones depende del interior. Del interior. El tema sanitario supongo que dependerá de salud. Bueno, el interior y salud no tienen idea de cómo se manejan estas cosas. Bueno, el interior vemos, por supuesto, ya los robos. Hoy día te roban hasta en tu cama, ¿no? Este, migraciones en Jorge Chávez es catastrófico, ¿no? No funcionan los sistemas, se caen los sistemas, la gente no llega. O sea, hay 20 puestos o 20 y tantos puestos y solamente llega la mitad, porque no han contratado, se han olvidado de contratar o han contratado mal. Pero hoy día, en Tacna, señores, yo si fuera tacneño estaría ya haciendo una huelga, tirando tomates, para no decir piedras. Una persona. Entonces, todos esperando que lleguen los turistas y, por supuesto, llega la tercera parte, porque nadie se quiere tirar tres, cuatro horas haciendo la cola, ¿no? Ese es el Estado peruano, que nunca ha sido bueno, pero era, pero funcionaba. Hoy día no funciona. Había mejorado, había mejorado en determinados aspectos, digamos. Por supuesto, había mejorado. Había mejorado en determinados aspectos. Habían cosas que habían mejorado. Y hoy día vemos una degradación terrible de las cosas básicas, ¿no? Y es una pena. Es una pena que un grupo de gente que mucha gente votó por ellos y pensaban que íbamos a tener... Yo no voté por ellos, pero si hay tanta gente que vota por ellos, de repente van a hacer algo bueno, ojalá, vamos a apoyar a todos. Bueno, yo ya me cansé de reunirme con ministros y viceministros, porque cada semana, al comienzo, los cambiaba. Turística, por el tema de turismo. Ya no sabes con quién hablar, ya no hay nadie. Y cuando te reúnes a los 10 días, ya no tienes con quién hablar, porque ya cambiaron a las personas. Porque te pusieron al primo, al tío, al del partido, al chotano. Es una vergüenza. Y eso es lo que salió. Esto quiere decir, para terminar entonces, porque en algún momento, algunos gremios hablaron más o menos bien de la gestión del ministro Sánchez, pero esto quiere decir que el ministro Sánchez también se ha dejado, entonces, avasallar dentro de su sector. Porque mi sector había construido también un cuerpo de profesionales que no era poca cosa. Bueno, ya no están. El Ministerio de Comercio y Turismo ha cambiado a muchas personas, igual que en Promperú. Han cambiado a muchísimas personas. Y todas las personas que han puesto, todas son del partido. Promperú, gente que no hable inglés. Entonces, ¿cómo vas a promocionar el Perú en el extranjero si no tienes un segundo idioma? Elemental. Elemental. Pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el ministro Sánchez? Una persona con la cual yo me he comunicado muchísimas veces. Él está mucho... O sea, trata de apoyar, pero yo creo que el 80 o 90% de su tiempo se lo dedica a defender al presidente. Entonces, el día tiene 24 horas. Si esta persona está subida en un avión, estas reuniones que están haciendo ahora, que hablan cantinfladas, que van a todas las ciudades a hablar cantinfladas y solamente meten a los coliseos, a la gente del partido. A las portátiles. Las portátiles. Es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza. ¿Cómo van a trabajar si no tienen tiempo? Si yo todos los días llegara a mi oficina y al día siguiente tengo que hacer maletas para volver a viajar, ¿en qué tiempo trabajas? Y eso es lo que está pasando. Consideremos, Juan, que en este país, ahora mismo, defender al presidente es sin duda un trabajo a tiempo completo. No queda de otra. Y como señalas, el día puede quedar corto. Juan Estés, muchas gracias por traernos estas puntualizaciones importantes y estas advertencias que sin duda vamos a tener que seguir con mucha atención porque finalmente está en juego, entre muchas otras cosas, el futuro de un sector absolutamente fundamental para el Perú como es el turismo y no nos podemos dar el lujo de descuidarlo. Gracias, Juan, por acompañarnos hoy en Caritas. No, gracias a ustedes. Y todo tiene solución. Todos tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante. Nos vemos. Gracias. Qué duda cabe. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.